Este es el resumen completo de toda la jornada número 3 de la Queen's League Odillo América Iniciando con el encuentro de las Santas vs Olympia United Y el partido inicia rápidamente con intentos de parte de los dos equipos Primero... Ramírez, Ramírez con la zurda Termina atajando Verónica y de Raga Luego desde aquí todo sería de Olympia Torres, termina atajando Dana intentando deludir la cita Dana, buen lado de derecho El pase buenísimo Gol, 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 gol Atrás TIsi, le apanece por la mitad de la cancha Dana García Era Figueroa Discúlpame, era Idedi Velázquez La terminaba jugando en profundidad Vamos a ver qué pasa, el centro que puede ser bueno No lo termina encontrado el ludo del arquero No, 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 no ¡Está loca! Y en el minuto 10, con esta falta, Las Santas lo intentaría ¡Castañedoooooooll! ¡GOOOOOO! GOOOOOOOL Luego Olimpo también tendrá un tiro libre ¿Qué intentaría aprovechar? ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar Olimpo! Ya que llegamos al dado de la liga Y daban uno contra uno con portera Se van a ver buenas oportunidades Montero, a ti Siri Montero Montero, 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 Montero ¡Gol! Para intentar eludir al equipo Las Andas no lo puede conseguir Dana para pegarle, Dana para un lado Dana para el otro La pisa, Dana la pisa, la pisa Inventa pero no puede llegar a inventar el gol ¿Qué pasa en este momento? La mantiene la señorita Daniela Ramírez Se la termina arrebatando el equipo de Olimpo O con esto es el uno versus uno La intenta descontrolar el empuje atrás Que no puede llegar a conseguir Co, 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 co Mortísima en el parón que hubo Antes de que empecemos Rox Torres Se saca encima Carla Rodríguez Rox, 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 querida Ya en el segundo tiempo Olimpo sacaba su arma secreta de jugadora estrella eligiendo la torre. Y luego las santas lo intentarían nuevamente con este tiro libre. Aquí es donde las santas decidieron sacar su arma secreta teniendo la carta del penalti. Luego el colegiado cobraba esta falta que Yuna decía que no era. Y Olimpo la intentó aprovechar con su jugador estrella. ¡Están en la tribuna! ¡Le va a pegar! ¡Olimpo! ¡Están locos! Por hacer tiempo a Figueroa le sacan tarjeta amarilla. Cosa que le intentó aprovechar las altas. El equipo de Olimpo la revienta. Castañeda que la recibe de pecho. Le pega a Castañeda. Sigue jugando a la Santa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver esto. La controla. La termina pegando. ¡Ay, ay, ay! La pelota que termina abandonando el campo de juego. Carla para pegarla. ¡Ay, ay, ay! No lo puede conseguir. Chavo que se acerca rapidísimo. Chavo la batida no lo podía hacer. Y en el minuto 37 pasó de todo. La manda hacia adelante. Ojo con esto. Se equivoca Cita. Cita que se equivoca. ¡Ay, ay, ay, ay! El remate que no termina siendo bueno pero por poco casi. Este hora que sea ahí... ¡Ay! Hablando Olimpo. Juanca disculpame que te interrumpa Juanca. Pero es que esto es una locura. Parece un partido de ping-pong. Sale jugando Chavo. Castañeda para pegarle. ¡La sura de Castañeda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Por él me gana por tu ladrillo! ¡Ahí entró! ¡Ahí entró! ¡Ahí entró! ¡Ahí entró! ¡Pensaba que no entró! De aquí llegamos a los dos minutos del gol doble. Por ahora Fato la controla. La termina pegando Fato. ¡Ay, ay, ay, ay! Corner raso. ¡Ay, ay, ay! No termina encontrando el piecito cerca. Juanca, cerca. ¡Hijo! El equipo de las Santas. Ahora sí la mantiene. Terminación en centro. ¡Ay, ay, 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 ay! En el reloj. Le termina pegando. ¡Ay, ay, ay, ay! No termina siendo bueno. Se queda el arco para el equipo de las Santas que le quedan 30 segundos. Es Carla Rodríguez que tiene que salir con el contrataque. ¡Ojo con esto! Lo puede hacer Carla Rodríguez. Termina interrumpiendo Rubi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se termina el partido! ¡Se termina el partido! ¡Se lo lleva el equipo de Olimpo por dos goles, mi querido Juanca! Este es el resumen del encuentro de Atlético Parceras versus las Chamas. Y el partido inicia con un primer tiempo con pocas oportunidades. Dar la portería a la defensa de Atlético Parceros. Pero espérame porque aquí Atlético Parceros. Y quitar eso y las Chamas acercándose en una zona peligrosa. Pero al final estamos teniendo a Yuli Mora apareciendo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Te vamos a tener tiro de esquina. Rubio ya hace el movimiento. ¡Llega el control! Estamos teniendo la salida. ¡Dani se venía con el disparo cruzado de pierna derecha! Una vez que toma el balón, la número 10 de Chamas, atención. ¡Ay, disparo por parte de Dani Valente! Y en el minuto 18 las Chamas tuvieron una muy clara. 18 es el lanzamiento del dado. Pero cuidado porque Chamas puede abrir. Ya que llegamos al lado de la liga. Y tocaba un 2 contra 2. Con el primero buscándose quitar la marca. ¡Hay una falta! ¡Uñas! ¡Y tenemos el disparo! ¡De Vianney potente disparo! La banda de la izquierda. Y ahora tocándola para Carracarla. ¡Puede llegar con el primero! ¡Aparece Nicole! ¡Pero Vianney también! Este gol no valió porque estaba fuera de juego. También Yuli Mora se quería dejar ir esa pierna derecha. Y ahora puede ser nuevamente la oportunidad para que el partido se empate. ¡Llegará el disparo! Y al gol del empate de las Chamas no lo pudimos ver bien y solo tuvimos esta cámara. ¡Ferpiñaco del dorsal número 7! ¡Gol! Ya en el segundo tiempo, las chamas sacaban su arma secreta teniendo jugador estrella, eligiéndola a Vianney. Pero Atlético Parceras también sacaba su arma secreta teniendo la desanción al equipo rival, sacando por 4 minutos a Vianney. Equipo que probó con este remate que fuese mucho peligro. Pero en la siguiente, le llegaría la jugada de Atlético Parceras. ...en la que se encuentra a Mandeiro y Mora. ¡Cuidado! ¡Aparece! ¡Joselín González! ¡Joselín González! ¡Joselín González! Y no iba a pasar mucho para que las chamas intenten empatarlo. Empiezan a entender, a conocerse, lo que decíamos, ¿no? Incluso también a buscar... ¿Te dejo? ¡Cuidado porque Dani la puede tocar para Vianney! Recibiendo la cobertura de Dani Valencia. ¡Tremendo disparo! ¡Gol! ¡Qué buena! Y en el minuto 34, Vianney ya se está jugando. ¡Viene la peligrosa la jugadora estrella, Vianney! Se venía disparo y estabas diciendo que había un rote. Ya que llegamos a los dos minutos de Gol de Oro. Ya está completo el equipo de chamas. Ya se cancela la suspensión y ya entra Fer. ¡Oye, cuidado, cuidado porque tenemos a Gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos a los reas, si vale! Veremos si hay o no mano al momento del gol. Sí, sobre todo por la importancia del momento, ¿no? Es Gol de Oro. Y si es válido, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No pega la mano. ¡Tenemos la victoria de Parcela! Este es el resumen del encuentro de Peluche Caligari versus Galácticas del Caribe. Y el partido inicia rápidamente con esta jugada de Peluche que se castigó con delay. Estas jugadoras franquicias que tiene el equipo. ¡El disparo! Luego Galácticas la tuvo. Solita. Aquí puede hacer el empate. La va a cruzar. ¡El disparo! Opa, de lugar. Fuera de lugar. Posición adelantada. Y minutos después, Natalia Zeta juega individual. ¿Por qué se mete al área? Natali Lozada se va a meter solita. ¡Madre mía, qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Vamos, Gratini! Llegando al minuto nueve, le ponen un buen centro a Marigol. Y da un cabezazo y se termina yendo al costado de la portería. ¡Marigol! ¿Qué dice el árbitro? Se iba a aventar Maribel un golazo de cabeza. Y aquí Galácticas robaba este balón. Y tendría una buena oportunidad. Salir con la pelota controlada, pero la roba muy bien. ¡Ojo, Susan! ¡Qué jugada! ¡Golazo! Marigol lo sigue intentando. Con la pelota, la histórica del fútbol mexicano. ¡Saca el disparo cruzado! ¡Al poste! ¡Qué golazo iba a meter Marigol! Y Peluche atacaba por la derecha. ¡Así se hace, chicas! Tenemos una histórica. ¡Disparo cruzado adentro! ¡Se empató el partido! Nuevamente, atacando por la derecha, pasaba esto. Y sí. Y acá le contamos el primero. Se intentaba meter al área de esta forma. ¡Recupera el intento! La jugada se revisó en el bar. Sí, es para el número dos. ¿Cuál es roja? ¿Fractura? ¿Sangre? ¡Jarumi Salazar! ¡El disparo! ¡Gol poste! ¡Vamos! Y aquí llega Monza al minuto 18. Y el dado y la liga daba un 4 contra 4. Y desde esta forma, Dani intenta con el balón filtrado el disparo. ¡Va a ser gol uno! ¡Y así! ¡Cabe en la curtería! ¡Dale, que va! ¡Vamos! Algo pasa. ¡Ojo porque aquí puede ser disparo que rechaza Cáceres en el fondo! ¡Uy! Nos pusieron a temblar. Aquí puede ser el intento por parte de Regi. Regi saca el disparo. Es bloqueado. No hay portera. ¡El disparo! Y otra vez en el fondo. Ya en el segundo tiempo, Galácticas lo intentaba. Van por un despeje escas. ¡La hay por poquit! Equipo que luego tendría esta buena jugada. Donde el remate se termina haciendo por el costado de la portería. Y en el minuto 25 pasaba esto. ¡Suena una alarma! La jugada se regresó a llevar por un posible penal. Y esta fue la decisión del colegiado. Por la espalda no compite de manera leal y no compite sobre el balón. ¡Nathalie! ¡El disparo, el penal! Peluche Caligari pedía el penalti de presidente y era el turno de Tania Rincón. ¡Tania Rincón a cobrar! Pero tras su saque de banda, el balón le caía a Marigol. Saque de banda que estiró centro. ¡Ojo que este puede hacer! ¡No me lo digas! ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Colazo! 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 ¡La celebración de Maribel Becker! ¡Vaya, Maribel! Para buscar el gol del empate, Galácticas pedía el penalti de presidente teniendo el penalti de Yutou. ¡Seis segundos en el erlog! ¡Susan! ¡Susan! ¿Qué va a hacer? ¿Sí o no? ¡La nota! ¡La atajó! ¡Regina Ruiz! ¡Regina Ruiz! Luego Peluche sacó su arma secreta y tenía el penalti de Yutou. ¡Salazar Carumi! Galácticas también sacaba su arma secreta teniendo la carta del penalti de Yutou. ¡Máxima atención! ¡Losada! ¡Losada! ¡Este puede ser de un segundo! ¡Gol! ¡Gol! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. Las dirigidas por Lucas Ayala quieren ese gol que le dé la vuelta al marcador. Todo puede pasar. Marigol. Hay una falta que dicen sí o no. En el fondo Lisset Montes. Pelota al área. ¡Susan! ¡Hillary puede mandar al centro! ¡Lo manda el disparo por arriba! ¡Están todas en el área! ¡La esperanza! ¡Hay un empujón! ¡Si hay un empujón! ¡Esto ya no contó! ¡Esto ya no contó! ¡Con Hillary! ¡Hillary se perfila para el centro! ¡Saca el centro! ¡El desvío! ¡Pelota larga de Lisset Montes! ¡La va a poner en el área! ¡Hay jugadoras ahí! ¡Rebote que le queda! ¡A Regina Ruiz! ¡Qué pasa! ¡Se acabó el partido! ¡No! Este es el resumen del encuentro de las Aliens versus Club de Cuervos. Y el partido inicia rápidamente con la primera jugada para las Celis. Nada, Andrés Sánchez para el otro. Termina eludiendo a Andrés, 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 Andrés. ¡Go, go, 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 go! Club de Cuervos lo intentaba con este remate. ¡Barde mitad de cancho! Y las Aliens casi sorprenden. ¿Estamos viendo? ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo esperaba! Ya en el minuto 10, las Aliens tienen esta oportunidad. Un minuto recorrido como capitana defensa de Pumas. ¡Ay! ¡Se termina equivocado, Mariano! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Wizel! ¡Lo hizo! ¡Retrepo, retrepo, retrepo, retrepo! Club de Cuervos lo intentaba. Nati, termina jugando hacia adelante. No lo puede encontrárselo jugando de Neval Cajigas. Y esa pelota que podía hacer falta, la termina haciendo muy buen cuerpo por parte del Club de Cuervos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Y para buscar empatar al encuentro, pidió el penalti presidente, siendo el turno de Natalia. ¡Vamos a pegarle a Nat! ¡Nat, nat, nat, nat! ¡Termina jugando Velázquez! ¡Velázquez que ataja esa pelota! ¡Digo! Eso le puede pasar a cualquiera. Ya me pasó, no pasa nada, no pasa nada. De aquí llegamos al lado de la liga y tocaba un uno contra uno. El equipo de las Aliens, de Neval que va a intentar ganar, pero el Chael que le gana rápido a la pelota. ¡Nat termina pegando! ¡Cruz, cruz, cruz, cruz! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Carolina, Carolina! Y ante el segundo tiempo, Club de Cuervos sacaba su arma secreta teniendo jugadora estrella, eligiendo la Cruz. Y la primera le llegó a Club de Cuervos. ¡Elusión, le va a pegar! Luego, Club de Cuervos tendrá una más. ¡Le pega a Ixelo! Y en el minuto 27, por este empujón, la colegiada decidió sacarle una tarjeta amarilla a la jugadora y Club de Cuervos intentó aprovecharla su prioridad. Lo va a jugar desde allá. Lateral que termina siendo bueno, lo puede encontrar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuervos, cuervos, 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 cuervos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué culo, bolazo! Las aliens rápidamente pidieron el penalti presidente teniendo el shootout. Ahora sí, de nuevo, Cajigas, 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 Cajigas! Y las aliens sacaban su arma secreta de gol doble. Club de Cuervos hacía una mala salida y pasa a bailar. El Cuervos puede alargar ¡Y ojo con esto! ¡Se termina equivocando! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal! ¡Deneva, Deneva, Deneva! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. Y la hace peda el rebote. María Sánchez la manda hacia adelante. Y Chele, no, era Meli la que la tiene. Vamos a ver qué pasa, termina pegando. De las mejores, me atrevo a decir, incluso, que tenemos en la Queens League hoy yo. Vamos a ver qué pasa. Valeria Macías la deja con María Sánchez. María Sánchez que recibe, termina pegando. ¡María, María, María! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y ahora María Sánchez está poniendo casi la victoria a Cuervos. ¡Me tendrá pegando! ¡Y la Sele me pega en el palo! ¡Ya no me va a quedar vos! ¡Se acabó! Este es el resumen del encuentro de Real Titán versus las Persas. Y el partido inicia rápidamente con esta jugada. En el mano a mano también sale la jaula. Y atención porque se puede venir al primero inmediatamente. Hay una barrida. Podría ser una falta, pero dice el árbitro que va directamente al balón. Se revisó en el bar y no fue penal porque fue fuera del área. Pero sí había falta para el colegiado. Y por eso tendría un shootout. Pueda conseguir el primero. ¡Arranca! ¡Ale Camacho el disparo! Luego Real Titán perdió este balón. Y las Persas tenían un mano a mano. ¡Muy bien la interferencia de Ale Camacho! ¡Ale Camacho dentro del área del disparo! Pero llega muy bien. Real Titán lo intentaba. ¡Mental para el equipo de Real Titán! ¡El disparo! ¡En el fondo la arquera! Y esta puede ser para el equipo de Real Titán. Y las Persas estuvieron muy cerca de encontrar su primer gol. ¡Tentar nuevamente! ¡Uy, uy! ¡El individual puede venir el disparo! ¡En el fondo mora, 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 mora! Con una jebre. Con una jebre, sí. Otra vez dentro del área. ¡El disparo! ¡El poste! Aquí llegamos al dado de la liga y daban uno contra uno. Ha sido un gol de diferencia en los disparos. ¡El disparo! Serrat Sánchez con el disparo. Se mantiene parejo el disparo. ¡Y aquí! ¡Melanís! Y antes del segundo tiempo, Real Titán sacaba su arma secreta teniendo jugadora estrella, eligiendo la Melan. Pero Persas también activaba su arma secreta teniendo la carta al sanción al equipo rival, sacando la Melan e intentando aprovechar la superioridad. ¡Peach! ¡Recurta! ¡Peach con el disparo! ¡Liberar bastante! ¡Y! ¡Tiro! Está calentando. Ahí la veíamos calentando para el penal presi, pero antes de esta, porque jugada peligrosa. En ese momento, las Persas pedían el penalti presidente, siendo el turno de Pame. Sería su tercer penal. ¡Pame! ¡Con el disparo! Y las Persas seguían atacando. ¡Atención porque Persas quiere el cuarto! ¡Peach con el recorte! ¡El disparo! ¡En el fondo el arquero! Un 3 a 2, pero no llegó. Así es, pero otra vez, ojo con Paige, con el servicio al segundo poste. ¡Ja, ja, ja! ¡La arquera en 1 en 2 en todos los tiempos posibles! La primera del segundo tiempo para Real Titán llega con este remate. ¡Que se iba al costado de la portería! Y en su propia área pasaba. Responder, por lo pronto Paige, dentro del área. ¡Hay un jalón! ¡Caia el césped y además será penalti! ¡Se prepara ante Mora el disparo! ¡Mora, Mora, Mora, Mora! El penal se tuvo que repetir porque la portera se había adelantado. ¡Peach se prepara el disparo! Real Titán pedía el penalti presidente teniendo el shootout. Real Titán, Melanie. ¡Melanie conduce! ¡Melanie! ¡En el fondo! ¡La partida! Y a Real Titán nada le salió. ¡Viene el disparo! ¡Oh! Las persas lo iban a seguir intentando. ¡Palón dentro del área! Y antes del 38 pasaba esto. La historia de persas. O vendría la remontada de Real Titán. ¡Viene el disparo! ¡El poste! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. Para persas, Zaira. Hace el recorte. Levanta la mirada. ¡Manda el disparo! ¡Por arriba! Ya nos tocaba. Ya nos tocaba. Estamos muy contentas con este triunfo. La verdad es que hicieron un partidazo. Sí, ya. O sea, literalmente tuve que echar brujería. Traer traje. A su papá. O sea, no sabemos qué fue. Pero lo vamos a tener todo para la próxima. Este es el resumen del encuentro de muchachas versus Rani. Y el partido inicia rápidamente con la primera jugada de la Chapu. Que no solamente lleva ocho goles, sino que es el top uno goleadora. Y aquí de esta forma está buscando abrir el partido. Chapu, 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 Chapu. Chapu lo sigue intentando. El error. Pero mientras, Chapu. Con un tremendo disparo. La posición, intentar mantener mucho la pelota, jugar mucho con Nathalie. ¡Cuidado otra vez! Y Raniza seguiría. Silamente puede ser factor de peligro para que se pueda llegar a meter. ¡Y cuidado! Pues precisamente ahí estamos con la jugada prefabricada. ¡Puede llegar Chapu! Ya en el minuto 11. Tras esta buena salida. Muchachas tiene su primer jugada peligrosa. Está haciendo la maguita la magia de los pies. Y ahora puede llegar el empate. ¡Será que muchachas aparece! El gol se anuló por fuera de juego de la jugadora que la empujó en la línea. Pero en el minuto 16 tendría una más. Por parte de Karen. Acá llega muy bien Andy Alamán también para aparecer. Quitar el esférico. Pero cuidado porque Gordillo estaba presente. ¡Puede ser el empate! Y antes del minuto 18. Muchachas tuvo este remate que dio en el palo. Y uno más. Es peligrosa muchachas. Está buscando el segundo. Y aquí llegamos al dado de la liga. Y tocamos uno contra uno. La posesión va a ser precisamente Chapo buscando el segundo para la raniza. Cerrados para pegarle de pierna derecha. La raniza a Chapo le pega de pierna derecha. Tiene a Juana Guerrero buscando la ventaja. Juana Guerrero. También Chapo está presente. La raniza a Chapo le pega. Y otra vez Juan Evita. Ya en el segundo tiempo. La primera es para muchachas. Que intentó disparar. Pero raniza cerró muy bien. Equipo que luego tendría este tiro libre con Chapo. Soy yo. ¡Américas! ¡Tenemos a Chapo! Luego es la misma Chapo que hace este juego de individual. Que muchachas, Andrés, hace rato... ¡Opa! Y aquí muchachas sacaba su arma secreta de sanción al equipo rival. Sacando la Chapo. Pero raniza por su lado. También sacó la arma secreta teniendo la carta del penalti. Y ahora sí, todo listo para que Karen Lozoya pueda agotar ese tiempo. Karen, 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 acercándose a la funda peligrosa. Se acaba de quitar a la portero. Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. En este caso para mantener el resultado o para empatarlo. Ahí lo vamos a tener. Uy, cuidado. Sale Dani Lozano acercándose por la banda de la derecha con Tabletal. Le buscaba el centro. Cuidado las salidas de Perry. Para este centro. ¡Se termina el partido!